Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a este canal de reparaciones el día de hoy tenemos una lavadora Mave aunque no sea la Mave, la marca Mave siempre tienen esta falla, el detalle que tiene esta lavadora es que suena al exprimir o chilla, hace un ruido la voy a encender para que ustedes puedan escuchar y ese ruido a veces es más fuerte, es más intenso entonces hay que engrasarlo, simplemente es engrasar vamos a mostrar en que parte pero no es recomendado dejarla así porque como está trabajando en seco lo que hace es tener desgaste vamos a pasarla por atrás aquí ya retiré la tapa para que sea más rápido espero que se alcance a ver aquí tenemos el motor de la secadora y arriba, en la parte de arriba no sé si se alcanza a ver donde está el sello es donde atraviesa la flecha y ahí es donde vamos a ponerle grasa literalmente en el centro no sé si se aprecia pero en la flecha que es la que atraviesa es donde le vamos a poner grasa ahorita ya le puse, lo voy a retirar no sé si alcancen a ver ahí se ve un sucio de grasa pero en el centro es donde tenemos que ponerle grasa la flecha que es la que gira voy a parar de nuevo la lavadora y la voy a poner a centrifugar ahí tenemos el ruido lo muevo un poco para que se engrase la voy a inclinar de nuevo y le voy a poner un poquito más de grasa tal vez no lo puse adecuadamente ok, veamos ahora lo voy a parar de nuevo como pueden ver ahí ya está exprimiendo está encendida para rápido por el freno pero ahí ya está exprimiendo les recuerdo esta falla no es solo para la marca Mabel es para cualquier marca hay que engrasarlo si hace su sonido espero que les haya gustado y que les sirva esta información saludos a todos, gracias